Estimados compañeros en Chile, reciban un fuerte saludo, un abrazo fraternal de parte de este servidor, Laria Licea, presidente de la Argentina y el Caribe. Les abrazo, les envío de verdad todas mis buenas vibras en este proceso que están comenzando. El presidente de la Argentina y el Caribe, presidente del Colegio de Trabajo Social en Chile y representante de la FITS para América Latina y Latinoamérica. De igual forma, quiero reconocer el trabajo inmenso que está realizando Alfonso en estos procesos de consulta, orientación y todo el trabajo histórico relacionado al proceso de la redacción de un proyecto de ley para el trabajo social chileno. Lo que están haciendo es el desarrollo de la profesión y en esto se le va la vida a la profesión. Los países como Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, recientemente tenemos leyes que regulan la profesión del trabajo social. Tenemos un marco regulatorio que permite dar y exigir que nosotras sabemos como nuestras, pero sabemos que en la ejecución de esos derechos, al no existir un marco regulatorio, exigirlos se hace un poco más cuesta arriba. El proyecto de ley, en primera instancia, debe incluir las aspiraciones de la profesión del trabajo social en Chile. Así lo hicimos en Puerto Rico. Lo que ustedes están haciendo en este momento es lo que hicimos en Puerto Rico hace unos años atrás cuando intentamos enmendar nuestra ley regulatoria que data de 1940. Puerto Rico es uno de los primeros países en la ley regulatoria de trabajo social. Esto ha permitido, inclusive, exigir que no se ejerza el trabajo social de manera ilegal por personas que no tienen las cualificaciones. Esto ha permitido ejercer el trabajo social en Puerto Rico sin estar debidamente licenciado y colegiado. Este tipo de acciones que están desde 1941 han ayudado a... ...de defensa de los espacios profesionales y en combatir la desprofesionalización. Como todos sabemos, a lo largo de América Latina y el Caribe, a través de diferentes instancias, casi... ...la ideología y la agenda neoliberal, estamos viendo cómo plazas y asuntos que le corresponden inherentemente al trabajo social están siendo reformuladas de nombre... ...cuanto nombre hay que no le da la posición y la jerarquía a la profesión y que permite entonces que en esas profesiones... ...sabemos que las trabajadoras sociales tenemos salarios precarizados a lo largo de América Latina y el Caribe, pero permite precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores sociales y... ...marcos que están dentro de nuestros códigos de ética para ejercer la profesión. Así que lo primero que nosotros hicimos fue ir por todas las regiones del país... ...para la aspiración de los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales... ...y que nosotras pensábamos que debían tener estos documentos regulatorios para la profesión. Luego de ahí comenzamos... ...sectoriales de la profesión... ...a tratar de categorizar todas esas cosas y todas esas ideas que nos llegaban de toda la isla de Puerto Rico... ...para el proceso de ver qué contenido específico debía tener esa ley regulatoria. Esto incluyó insumos de comisiones y equipos de trabajo que tenía el colegio... ...por final realizado. Nosotras entonces hicimos vistas públicas, varias vistas públicas... ...para que los trabajadores y las trabajadoras sociales de todo el país vinieran... ...expresar... ...e incorporarán enmiendas. Finalmente, el proyecto de ley que se presentó a nuestra asamblea legislativa... ...o nuestro parlamento tenía el aval de una asamblea general... ...la cual por más de 14 horas discutimos y debatimos el contenido de ese proyecto de ley... ...y lo enmendamos para que respondiera a las aspiraciones del trabajo social. Garantías como una carta de derechos. Y la carta de derechos se explicitaba de manera firme que, por ejemplo, los trabajadores sociales... ...las trabajadoras... ...trabajadoras sociales. Que debía haber un salario justo y adecuado. Derechos a participar en la elaboración de política social. Derechos a espacios de trabajo... ...adecuadas de trabajo. Montones de situaciones que no estaban explicitadas en el proyecto de ley... ...a ese proyecto de ley que se presentó en la asamblea legislativa. De igual forma, aspectos puntuales del requisito de pertenecer al gremio... ...que eran necesarios para el desarrollo de la profesión... ...o que eran necesarias para el desarrollo de la profesión en el país. En estos procesos que ustedes están, yo los he seguido de cerca. Yo he visto... ...el sacrificio... ...y las horas que le está dedicando Alfonso y un equipo de trabajo... ...nombrado por el Colegio de Chile... ...para... ...trabajar estos aspectos... ...importantes... ...que ustedes, como colectivo profesional, en las unidades académicas... ...en los diferentes escenarios y provinciales... ...apoyar y respaldar, porque la aprobación de este proyecto... ...no es simplemente que Alicia, Nelson, Alfonso y los compañeros de Chile... ...vayan a... ...les presentar las leyes con un proyecto de ley. Va a requerir militancia. Militancia en sus provincias. Militancia acompañando al equipo del Colegio de Chile... ...donde van a presentarse y a discutirse estos trabajos. Así que la idea de ustedes, de ponerse un periodo de tiempo... ...en el cual ustedes van a pensar esto de forma adecuada... ...es una idea importante que tiene que discutirse... ...y continuar elaborándose en Chile. A mí me parece que este proceso histórico... ...a jerarquizar la profesión de trabajo social en Chile... ...a producir un trabajo social chileno... ...con unas garantías de ley... ...y a fortalecer, finalmente, el gremio profesional. Las situaciones laborales de los trabajadores sociales... ...y las trabajadoras sociales... ...van a incidir sobre las condiciones sociales... ...de las personas que participan con nosotros... ...en el ejercicio profesional. Y en ese proceso... ...mayores que otros. ...debe garantizarse... ...que todas las profesionales del trabajo social... ...en los diferentes escenarios donde están... ...se sientan protegidos y amparados por igual... ...se reconozcan las atribuciones del trabajo social... ...para realizar aspectos puntuales. ¿Qué cosas nosotros hacemos que no hacen otros profesionales? ¿Qué áreas de dominio sí... ...que áreas de dominio... ...como con un registro... ...como con más onset de Árs . ...s Wi-Fi... ...caís... ...como conlleva la Wrap de Maggio... ...eliz Subscribe, su ...deargas aractor. Más de ganas Los Ángeles de Merceres... ...como con un registro 마ci beni. Y, en ese momento, las Kir enjoying solo organiza. Gracias. Gracias.